Los periodistas no debemos dar noticia, pero en tu caso has saltado a la palestra con dos grandes eventos que creo que la gran mayoría de los mexicanos vieron. Realmente parece paradójico, pero a mí me dicen, Cristina, eres polémica, eres inquisitiva, eres cuestionadora, eres dura, pero eres buena. ¿Por qué? Porque una reportera tiene que preguntar, un periodista tiene que cuestionar, un periodista, a menos que trabaje en sociales, digo, sociales todo es bonito, lindo, y más que precioso y divino eres, eres lo máximo, y tu producto, mi amor, es espléndido. Pero si eres periodista, tú tienes que preguntar las cosas que no gustan, las cosas que no agradan, meter el dedo en la llaga para sacar la verdad o sacar la verdad informativa. Gracias.